Fallece Marcus D'Amico, actor de Superman 2 Marcus D'Amico, actor de la película Superman 2, murió el 16 de diciembre en su casa de Inglaterra a los 55 años de edad, de acuerdo con el medio Varietti. El famoso interpretó al pequeño que le pide al general Sod que perdone a su padre en una de las secuencias de la película. Melissa D'Amico, hermana del actor, expresó su dolor a través de redes sociales y dijo que lo va a extrañar mucho. No solo he perdido a mi hermoso hermano, sino que el mundo ha perdido a un actor y director increíblemente talentoso. Las palabras no pueden expresar cuánto lo extraño. Melissa D'Amico, hermana del actor se sabe que Marcus murió por una fuerte neumonía. D'Amico nació el 4 de diciembre de 1965 en Frankfurt, Alemania, pero pronto se trasladó a Reino Unido. Durante su extensa carrera, que comenzó siendo un niño en Superman 2, obtuvo la nominación a Mejor Actor en los Premios Oliver por su participación en la obra teatral Ángeles en América. Ganó un premio Teatro World en 1995 por la representación de Anne Inspector Kalls, ya que era un actor muy exitoso en las producciones teatrales. Además protagonizó la serie de culto Historias de San Francisco, la chaqueta metálica de Stanley Kubrick y The Alienist, una producción de TNT. Suscríbanse y dejen su opinión en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.